Oye lo que te voy a decir Te pasaste de palomo y la macaste Te pasaste de palomo y la macaste Te pasaste de palomo y la macaste Fue por eso que te temamaste Te pasaste de palomo y la macaste Te pasaste de palomo y la macaste Te pasaste de palomo y la macaste Fue por eso que te temamaste Este temamaste, te temamaste Este temamaste, te temamaste Este temamaste, te temamaste Tu fue enterito que te lo chupaste Este tema, este tema más de Buen querido, que te lo chupaste De mi todito dudaron, criticaron, blasfemearon Y cuando lo logré, todito me lo mamaron Volvieron y dudaron, ahí fue que la macaron Te vi llorando cuando el Madison lo coronamos A pirata de Madoba, tú no eres completo Bautiza a los que todos son mis hijos por decreto De mayor a menor, en fila pa' que mames Sin lengua y sin regalo, 10 te pasan el examen Oye, qué lindo suena el público cantando Todo el mundo voceando, y eso te está matando Oye, qué lindo suena el público cantando Todo el mundo voceando, y eso te está matando El guay, el mate El guay, el mate El guay, el mate El guay, el mate Todos andamos detrás del mismo objetivo Bitcoin efectivo Carro deportivo Modelo que no me lo di Cuando estaba atractivo, inactivo De la calle y de todos los bancos Atento a rabia, voy pa'l mundo entero No me estanco 500.000 dolores cuando canto Me despiertan todos los pajaritos Y la pinchita que hace campo Tiro balacero y no me empanto Pregunta por los Jaina que a la hora Y la verdad yo no me tranco Te doy lo tuyo y vuelo lo contene Estoy tirando William una goma Chocando y lo retene En esta vuelta nadie me detiene Yo soy millonario y estoy hociando Como el que no tiene En esta vuelta nadie me detiene Yo soy millonario y estoy hociando Como el que no tiene En esta vuelta nadie me detiene Yo soy millonario y estoy hociando Como el que no tiene Chocando y lo retene ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!